No te preocupes por mi espalda, corte a mi suerte y a mi esbollón No te das cuenta que estando en la zona, también voy a volver a caos Llevaré hacia un rival gol ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al canal, el segundo de la lucha libre de comisiones En la montaña de Cueja, a las 14, el horario de la lucha Aquí estamos en una nueva fecha de lucha y prueba Hay una de las infinitas alianzas en este programa Con el interior, la nueva era, la historia de Tito Conchal Y también, el cumpleo de Guadalce, en que siempre estuvo en su sitio Con una amistad Con el mismísimo yo, Santa Ley de Lucha Continuando con la lucha, continuando con el futuro Y continuando con el torneo apasionante, después de la pandemia de Cueja Con el tramo de lucha extrema, en la República Argentina Con la producción de Buenos Aires, en la Plaza Capitán Nacional de la Lucha Libre con el Cerrado Aquí comienza, lucha extrema Primero el combate de esta fecha Fecha prometedora Mira quien le dice por la entrada Y aquí está Lemoleón Que viene de una derrota con Nikus Que viene de haber tenido la cabeza pintada por el mismo Nikus De esta manera, junto a un tanque Que está teniendo una gran performance en este 2016 Rival del Demoleón Atención Númeral Empiezan a estallar las redes sociales Esca en mi casa aéreo Porque está en el microestadio sudamericano El número, 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 número Tongo Tongo Y el bombero Que viene de una derrota Fue por el título y no le alcanzó Frente con Excel Una realidad de la lucha libre Argentina El bombero Frente A la sangre de joven Frente al demoledor Lindo combate inicial Los espera Si es que aparece obviamente Rodrigo García Rosendi Arbiteró Principal Principal Tiene el campeón Ahí está García Rosendi Sobre con el látero El demoledor Listo para la lucha Listo para el bombero Caldo Pocas pulgas tiene el demoledor Da la señal Y comienza La primera lucha Ahí están entrelazados En el centro del candidato Pero parece que tiene Mayor potencia El demoledor Mayor quilaje Para el hombre que debutó En esta temporada Ahí está el bombero Pidiéndole a dios Y todo el público El bombero El bombero Fiejo truco Saca el bombero De la marca Y ahí está Con la palanca de brazo Candado cerrado El collar Intercambia la acción El demoledor Lo lleva a la zona ¿A dónde va señor? Lo venga y cierra De vuelta el candado El bombero Lo saca el demoledor Pero tope El demoledor Ahí va El sapo del bombero Pasa por abajo El demoledor Y una patada En la mandíbula Lo deja bailoteando Ahí va el demoledor Y un cabezazo En el pecho del bombero Le pegó la letra K De Kamikaze Lindo golpe Y lo plancha Y sale rápidamente el bombero Necesita más trabajo Más golpe Mayor intensidad El demoledor Si quiere vencer a Yango El bombero Te reitero Primera lucha de la tarde A través de la pantalla de QM Alasó del bombero Y el antebrazo En la nuca Buen movimiento de Yango Mostrando su calidad Arriba Y lo saca el demoledor El demoledor Con una catapulta Por encima del hombro derecho Sintió el golpe del bombero De la esquina De la esquina De la esquina El bombero Va el demoledor Con el codo Y ahí está El demoledor De esquina a esquina Lo lleva el bombero Sale Lo agarra de la cabeza Y lo agarra con una guillotina Que impacta en el cuello El demoledor De la tercera El bombero Que hace Muy buen movimiento Del bombero Y las cuentas De hacer las 12 La lástima El movimiento de final Empieza a calentar Motores El bombero Como siempre te digo Le cuesta arrancar Pero cuando arranca Hace cosas Como esta El bombero Esquina Lo fue ancha En la lanza Deboledor 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 Se lo agarra bien O se lo agarra bien Deboledor ¡Bravo! 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 Lo pone a la esquina El demoledor Queda cargado ¡Bravo! 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 Toma carrera el demoledor ¿Qué va a hacer? La patada en el pecho del bombero Cae el bombero, no reacciona Comienza la lucha del demoledor Sale del cuadrilátero el demoledor Va buscando altura Está en la segunda o en la tercera Y lo baja el bombero Cae el bombero Super bombero Super, super, super bombero Ahí está, ¿qué haciendo? El demoledor, una cuenta de protección Con Rodrigo García Roseli Bancho Tancholón Está la vestuarita que se lleve Por favor, la culpa del bombero No, 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 bombero, no La esquina, la silla Está con todo el bombero A la esquina, la intercambia Está arriba del cuadrilátero el demoledor Va con el tope Lindo movimiento del demoledor Conte la ruta Frente al bombero Que da la victoria del demoledor Subiendo lentamente al cuadrilátero Antebrazo el demoledor Antebrazo el demoledor Se siente el demoledor Se siente el cansancio Se siente el desmante Se siente el desmante A esa altura de la lucha Tomi del bombero Catapulta de afuera Hacia adentro del ring Hace méritas al demoledor Para que no sea como lucha Está en la tercera ¿Qué va a hacer el demoledor? ¡Una, dos! Y sale el bombero Que todavía tiene ayuda Cabezazo del demoledor No está bien el bombero No está bien el bombero ¡Una bomba aplica al demoledor! ¡Y sale el bombero! ¡Bomba deficiente! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Mierda los espríos por un momento De este demoledor! ¡No entiende todo el bombero! ¡No entiende todo el bombero! RECIBE tantos castigos Y nos cae ¡Vamos a perderos! ¡Bomberos! ¡Bomberos! ¡Tres, boletos! ¡Tres, boletos! Pada de acá el mundo del bombero El lindo movimiento Otra que ya le da el bombero La tijera sin filo del bombero. 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 La tijera sin filo del bombero.